El 3 de agosto del 2023, a las 21 horas con 47 minutos, una esfera con una luz en su parte central, desciende poco a poco en el extremo izquierdo de la imagen, de una cámara de seguridad, en la casa de nuestro compañero, Juanito Juan, en Valle Hermoso, Tamaulipas. Entonces, es infrarrojo, pero por alguna razón, captó la luz de colores, entonces, ya te puedo decir, pues ahí la esfera va muy pegada a la pared, va pegadísima a la pared, no hay forma de manipular nada ahí, están en el techo de la segunda planta, y pues tú puedes ver ahí, baja hasta donde están las plantas, y cuando se eleva hacia arriba, hemos notado que las plantas se mueven como si algo, algún, algo, algo y la impulsó hacia arriba, y pues alguna fuerza o algo, y ahí, este, hizo que se movieran las plantas que están ahí abajo. La cámara de seguridad, está ubicada en una cornisa en el techo de su casa, la cual está viendo hacia la calle, y registró de forma extraordinaria, a escasos centímetros de distancia, como la esfera desciende lentamente, a unos centímetros de la lente, que en esos momentos, se encontraba usando un filtro infrarrojo. Sin embargo, lo cercano que se encontraba, y debido a la luz intermitente que cambiaba de tonos, activó la modalidad a color del equipo de seguridad. Al final, sale de cuadro la esfera por unos momentos, y solamente se aprecia que sube de forma vertical, a una gran velocidad. Observemos con atención. Podemos apreciar, que esta esfera, es de las mismas características, a la registrada, el 20 de julio del 2023. Por medio de una cámara de seguridad, que Juanito Juan tiene en su cochera, el equipo en un momento, envió alertas, y esto es lo que comenzó a grabar. Justo a unos centímetros, por arriba del equipo, se encontraba esta esfera. En el acercamiento que se realizó, podemos apreciarla, con toda claridad. En la parte central de la esfera, se observa algo, que parece ser una especie de dispositivo, el cual de forma intermitente, prende y apaga. Si comparamos las imágenes, podemos apreciar, que las dos esferas, se comportan de la misma forma. Incluso, podríamos establecer, que se trata del mismo tipo de objeto. Esferas, las cuales cuentan con una especie de dispositivo, que prende y apaga de forma intermitente, con cambios de luz.